El Juche es una ideología socialista que define la soberanía y política de Corea del Norte, seguida por líderes comunistas del país como Kim Il-sung y Kim Jong-il. Esta ideología se establece en el artículo 3º de la Constitución norcoreana. La idea Juche es un sistema filosófico cuya formulación se atribuye al primer presidente, Kim Il-sung, y posteriormente han seguido sus pasos su hijo y su nieto. Esta ideología plantea que el dueño de la revolución y la construcción son las masas populares y que son ellas quienes tienen la fuerza para continuar el movimiento. Por tanto, esta ideología define al ser humano como el dueño y transformador del mundo, ya que considera que los fenómenos sociales tienen sus propias leyes y no son mero reflejo de las condiciones materiales e históricas. De esta manera el Juche defiende que hay que desarrollar una conciencia ideológica para transformar la sociedad. Así se desarrolla una unicidad ideológica y de dirección al concebir al líder, el partido y las masas como un ente sociopolítico con un mismo fin.